El ministro de finanzas Nelson Merentes estima que la inflación para el 2014 se ubicará entre 26 y 28%. El anuncio lo hizo durante la presentación del informe de la ley de presupuesto fiscal de la nación para el año que viene. Fernando Girón tiene los detalles. Merentes reconoció que la inflación está perturbando la economía nacional. Para 2014 el barril de petróleo se estima nuevamente en 60 dólares. El proyecto de ley presupuestario para el ejercicio fiscal 2014 asciende a la cantidad de 550.632 millones. Si uno lo compara en cifras nominales con respecto al año 2012 hay un incremento de 36.39.4%. La ley de endeudamiento para el año que viene está alrededor de los 112.000 millones de bolívares. Ante ese panorama Nelson Merentes plantea nuevos retos. El gran reto es aumentar la productividad en los rubros esenciales que consume el venezolano. Esto se logra y se debe lograr aumentar la cantidad pero también la velocidad de producción. A aumentar nuestra capacidad en los bienes y servicios que tiene mayor demanda el venezolano como es la alimentación y como son los productos de higiene personal y del hogar. El ministro de finanzas Nelson Merentes comparecerá el próximo miércoles 30 de octubre ante la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico para explicar en detalle la ley de presupuesto y la de endeudamiento especial para el ejercicio fiscal 2014. Desde la Asamblea Nacional, Fernando Girón, Noticiero Benevisión.